Con el listo, reanudamos, la grabación de compasso volumen 1 de la noche. La grabación de compasso volumen 1 de la noche. La grabación de compasso volumen 1 de la noche. La grabación de compasso volumen 1 de la noche. Gracias Canas, yo también te amo Canas. La grabación de compasso volumen 1 de la noche. La grabación de compasso volumen 1 de la noche. La grabación de compasso volumen 1 de la noche. La grabación de compasso volumen 1 de la noche. La grabación de compasso volumen 1 de la noche. La grabación de compasso volumen 1 de la noche. La grabación de compasso volumen 1 de la noche. La grabación de compasso volumen 1 de la noche. La grabación de compasso volumen 1 de la noche. La grabación de compasso volumen 1 de la noche. La grabación de compasso volumen 1 de la noche. La grabación de compasso volumen 1 de la noche. La grabación de compasso volumen 1 de la noche. Me haces creer que el problema lo causaba yo Y no quiero vivir así Esperando que vas a decir Y me acabo No puedo andar para alguien que se me gustó Caminar así Haciendo como si no hubiera tenido nada Y no necesito a tu amor Me trataste como extraño y eso me dolió Si está como podías querer Cambiar tu número y mandarte a mí por tus cosas No deberías sufrir así Eres solo alguien que te ha conocido Eres solo alguien que te ha conocido Eres solo alguien que te ha conocido No les va a hacer el espectro con el sonido Calígula Cartel, Dani, Puma, Raúl Huesos, Netei Y mi charliqueta Tondas Lote Que cachorra Jesús Mari Lulú Bola Mi chiquita Manny Que se piste Se me siento orgullo que Calígula Su nombre lo dice todo Oscar Dorantes Calígula